Estimado amigo, hoy de verdad quiero que me prestes mucha atención hoy, que tu batería es nueva y se madobló rápidamente. Quiero que veas el siguiente video para que conozcas cuál es la pieza eléctrica que debes cambiar de tu moto para evitar que tu batería nueva se madobre otra vez. Así que a continuación, ponte cómodo y mira nuestro video. Solamente te pido que no olvides suscribirte, comentar acá abajo y compartir nuestro video para que muchas más personas también aprendan sobre el sistema eléctrico de motocleta. Así que ponte cómodo y miremos el video, listos. Vamos a hacer una revista del sistema eléctrico de esta moto para saber por qué se madobló tan rápido esta batería de esta Honda Way. Entonces vamos a comenzar con el proceso de diagnóstico y prueba del sistema eléctrico de esta moto. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a probar el voltaje de batería para que vean que ya nos sirve. Miren, ponemos el multímetro en corriente directa 20 voltios y vamos a probar la batería. Miren, ¿por qué se madobló? Miren, la batería es nueva. Vamos a probar la carga. Miren chicos, 2.72 voltios. Esta batería no sirve, amigos, no sirve. Ahora vamos a comprobar el sistema eléctrico para saber por qué se madobló esta batería. Entonces miren, vamos a encender la motocicleta y vamos a probar el sistema eléctrico de esta moto. ¿Ok? Miren chicos, vamos a hacer lo siguiente. Ya comprobamos que la batería está totalmente baja. No sirve, no tiene carga. La moto no funciona nada. No le suena el pito, no le funciona el arranque eléctrico. Vamos a encender esta moto con patas para hacer una verificación del sistema eléctrico de esta moto. ¿Ok? Entonces miren, voy a prender la moto. Un ratito voy a prender la moto. La moto le funciona a patas. Y ahora sí, miren, ¿por qué se madobló esta batería nueva de esta Honda Way? Miren, prendemos el multímetro y vamos a probar la carga que está recibiendo la batería. Ya, vamos a probar la carga que está recibiendo la batería de parte del sistema eléctrico de la moto. Miren, ustedes colocan acá en 20 voltios corriente directa. Y vamos a comprobar, miren, vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá la batería para que vean lo siguiente. Miren fijamente acá el multímetro para que vean por qué. Por qué se madobló esta batería, miren. Conectamos a la batería el multímetro y observen. Miren, chicos, ahorita estamos con 13.40 y 60 y tantos voltios. Miren, está con 13 voltios. Miren, ahora observen esto. Yo voy a acelerar la moto y van a observar que este voltaje, miren, miren, el voltaje de 13, ¿a dónde va a pasar? Va a subir, miren. Miren, muchachos. Como pueden ver, miren. Como pueden observar, chicos, el voltaje que se encontraba en 13 voltios sube hasta 18, 20 voltios. Entonces, lo que está pasando con esta motocicleta es el que está pasando mucho voltaje a la batería. Por eso es que se madobló rápido esta batería. ¿Y cuál es el culpable? ¿Cuál es el componente que está fallando de esta moto? Acompáñanos a mirar el componente que está fallando de la moto. Miren, este es el componente, miren, este es el regulador de voltaje de esta Honda Way que está funcionando mal. Por este rectificador se madobló la batería nueva de esta motocicleta, chicos, miren, este es el encargado de regular el voltaje para que no se sobrecargue la batería de tu moto. Así que, por favor, tengan mucho cuidado de conectar un rectificador alternativo. Este es el rectificador alternativo, amigos. La recomendación siempre va a ser utilizar los repuestos originales. A continuación, lo que voy a hacer es, voy a cambiar este rectificador para que vean. Vamos a proceder a reemplazar la pieza o el rectificador. Bueno, amigos, miren, ya encontramos el problema. El problema está acá en el regulador o rectificador de corriente de esta moto. Miren, por esto, esto estaba enviando mucho voltaje a la batería, por eso es que se dañó la batería. Entonces, vamos a proceder a hacer el cambio del rectificador para que vean. Vamos a conectar ahora este rectificador original. Este es un rectificador original para que vean cuánto es el voltaje que debe recibir la batería para que no se infle o no se malogre, para que no se sobrecargue, ¿ok? Entonces, listo, ya está enchufadito ahí. Ahora vamos a probar nuevamente ahí en la batería para que vean cuánto es el voltaje que debe recibir tu batería. Listo, ya, encendemos nuevamente la moto y vamos a hacer esa prueba acá a la batería.